Hola, buenas gente, estamos aquí en otro episodio del puto Magma, claro que sí, buenísimo Bueno, el tema de la historia, lo estoy dejando para luego grabarlo y tal, pero sí que quería grabaros una cosa que son estos dos bosses, vamos a hacer estos dos bosses que son pavos así que vamos a ir a darles matar y le no, y esto siempre es mona entonces una cosa más que os quería comentar, bueno, el territorio este del pavo este como veis he completado todo, lo tengo al 0% de amenaza, bien por ahí arriba a la derecha he conseguido mejor parachoques, infinitas amigas entonces aquí en esta zona, este voy por 2, la estoy bajando, quiero bajar la 1 porque me dan, creo que es el propulsor nuevo o algo así o cosas nuevas, entonces estoy haciéndolo, vale entonces bueno, sí que voy a hacer este vídeo, ya te voy grabando, pues estos dos, voy a hacer el corte de aquí a aquí cuando venga para hacer estas dos cosas, vale así que bueno, nada, vamos a empezar a ver estos bosses que son vamos a hablar aquí con el colega esta es una trompa de esas bueno, gracias vale, luego otra cosa que esto, bueno, el... vamos a enseñaroslo vale, lo que sí que hay por ejemplo, por aquí el más, vale, todo esto ya lo tengo todo al máximo mira como está el pavo, parece el puto John Rammus, sabes tengo ya los mejores puños, vale, como veis aquí tengo todo mejorado, menos el tema de la munición vale, la escopeta la tengo al máximo y las técnicas y tal, o sea que esto es esto, si no me equivoco el cinturón este que lo que me pide es subir esto a nivel 10, vale, el guerrero de la carretera este, no sé qué vale, pues igual estoy haciendo un montón de logros, de tal, me están dando un montón de puntos, estoy yendo al pavo ese para subir los puntos bueno, soy aquí el puto choche vale, o de garaje, bueno, como veis el coche le he tuneado vale, y bueno, pues esto es lo que estamos hablando, ¿no? por ejemplo aquí el blindaje este, pues aquí al 1 ya tendría el blindaje al máximo, ¿vale? por cierto, me habéis comentado en varios vídeos, lo que pasa, claro, yo como juego o sea, los vídeos los voy subiendo, pero luego yo he jugado y tal pero sí que estoy haciendo caso a todo lo que me decís, ¿vale? un compañero o varios compañeros me habéis dicho que la tormenta, hay unas cajas, que tal, no sé qué hay en efectivamente una tormenta y cogí por lo menos 4 o 5 cajas, ¿vale? y joder, daban un montón, creo que eran 300 de chatarra por cada caja, algo así o sea, una pasada, me vino de puta madre para hacer un montón de cosas, ¿vale? luego, por ejemplo, también tengo el arpón al máximo, ¿vale? o sea, yo estoy aquí dándolo esto a tope, ¿sabes? todo lo que puedo de tal, pues... pues eso, mira, los chasis, la altura, los neumáticos, más guays tengo una movida aquí que es lo de triturar, esto no, no lo tengo puesto, mira, de 1800 entonces me gustaría primero hacerlo otro, pero vamos, que... o sea, yo estoy aquí bloqueando cosas, estoy viendo cosas, ¿no? entonces este territorio lo quiero dejar un poquito machacado, ¿no? bueno, que lo sepáis, ¿vale? ve, vamos a ver qué pasa va, tocas va a ver, no sepáis va, no sepáis va, no sepáis ¿Dónde está lo de los depósitos? vale, mira vale vamos por aquí arriba vamos a ver, mira, aquí está el depósito este vamos a reventar vamos a apagarlo, ¿no? vale lo hacemos así, venga toma por culo un soplete y va a tomar por culo el otro, claro que siempre ahí está tu puta casa la defensa está estos billones están por aquí puestos entonces también los cojo con el gancho y los reviento pero en este caso, bueno, están aquí protegidos me subo con la escalera y en un abrazo venga, vamos para adentro a repartir amor esto está bueno bueno para esto igual, lo tengo que hacer al máximo y al 90% la vez que voy a coger y tal bueno, aquí va a haber salseo pero de bueno te vas a atacar, mira aquí va, va, hay un montón de gente como es normal no, 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 no no, 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 no ¡Ah! ¡Dónde la gaza! ¡Dáne, ¡dáne! ¡Dána! 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 ¡Joder! ¡Por la puta! ¡Joder! ¡Dána! ¡Va a tu puta casa! ¡Pañaso! ¡Joder! ¡Dána! ¡No! ¡Ah, no hay! 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 ¡Ah, te has dejado! joder Joder David, tío Ah, tío. Hostia, no bloquear, tío, ¿vale? Vale, venga. Va, ya vi el tocho. Joder, David, tío. No, vale, tío. Venga, va. Estás gilipollas, David, tío. Pero del todo. Vale, vamos a gritar. A ver, creo que aquí necesito. Ya nada más, chote. Vale, vamos a hacer algo con este hombre, tío. Oh, hostia. No. No. ¡Suscríbete! 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 ¡Uplica la sangre! ¡Achaca la cabeza de la maña! ¡Qué besties! ¡Tiene que hablar de mi reventador de esos! Me meto con la culata Vale, pues nada Ahora me pondría a saquear fuera de cámara Y me iría al otro lado Y bueno, continuamos con el vídeo este Este vídeo lo haré así ¿Vale? Pues nada, ahora vengo a ser bueno Bueno gente, ya estamos aquí otra vez de vuelta Estamos aquí en el otro territorio Vamos a hablar con el Pauester Es el que nos cuenta información sobre aquel lado Coño, comenzamos Vale ¿Cuánto ya he hablado o qué, tío? No sé, bueno, pues igual Venga, vamos a darnos zapatillas con el otro boss este Venga, vamos para allá Se vais a cagar, hijos de puta Por cierto, en los polvados, tanto en uno como en otro Tengo todo, lo de la gasolina Lo de la gasolina, el depósito de agua O sea, cada vez que voy para allá me arrellena el agua La comida La bala O sea, estoy en puta máquina Venga, aquí mil horas Venga, a tu casa Ahí está Vale, ahí viene un depósito Vale, ahí está con tirador, ni nada, ¿no? Vale, a tu tío Venga Ahora aquí entonces, ¿no? Vale, a tu puta casa Vamos para adentro Me vais a cagar Vale Vamos para adentro Vale, ahí está ¡Vamos a casa! ¡Vamos a casa! Bueno, he cogido el panel frontal más 8 y ahora necesito 2400 para coger la defensa del coche y en ese aspecto ya lo tendría, puesto que hemos bajado a uno lo que es la actividad de aquí, he bloqueado eso, así que vamos a reventar al jefazo este, me pido lote y tal, y una cosa menos, yo sigo avanzando y estoy jugando muchísimas horas y bueno. Bueno, el grito tiene que reventarle porque este cabrón los convierte en chanchoneras, voy a avanzar. Venga. ¡Joder! 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 ¡Perdón! Todo costipado. ¡Vamos! 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 ¡Hala! ¡Tú puta casa, de gracia! ¡Vale! ¡Vale! pan pan zuramán a tu casa pensaba que por aquí había mira mira a ver donde estas tu jefe de carton? te vas a caer no tengo mil fotos de esta, estoy pariendo con todos los campamentos se va a estar ahí arriba verdad? tiene toda la pinta que va a estar ahí arriba esperándome el colega voy a ir para allá, no se como pero vamos a ir para allá vale, tiramos el puente este venga, venga, ahí está bueno, es por lo que te digo ya ves, del tiro hola que tal todo pobre tu puta casa a ver, que me ha hecho por aquí? por aquí para todos bueno mira, te dan agua ahí abajo y te dan agua aquí eso me huele a que van a venir los tíos de aquí no las buenas vamos a coger las balas se coge las balas eh no, por culo vamos a llenar el agua por si las moscas que nunca se sabe que hijo de puta hay de arriba sabes? se vuelve a hacer un cigarrito rapidísimo y bueno pues ya te diga ahora estoy limpiando todo esto fuera de cámara y todas estas cosas y haciéndome más guay y tal para luego ya coger y los vídeos excepto estos bichos que me parecen interesantes estos eh poses no? por decirlo así espero que haces vídeos de solo la historia, la historia, la historia la historia, la historia pero bueno yo que se la gente sabes? es lo que hay ostias este es mi sitio igual si son dos iguales si le cambias un poquito la cara y tal le vamos a mirar el culo un poco no? hay gente bichos no? ah! pienso yo por ejemplo ya están un poquito sabes? ahí afloje a poco eh presupuesto malo espera que yo tengo ni un palo que... bueno este voy a enseñar un palo y cosas oh si que miedo un abrazo ven si ven ven porque has saltado el... ah! ah! este ha sido muy fácil eh? ah! yaksh! o lo he hecho hay muchas ramas ahí, es la polla, que es la polla, es que además es que lo hace ahí que una mala hostia, es que te voy a reventar la cabeza, sabes, es que no, mejor dicho, bueno, pues nada, pues ya está, fácil y rápido va toda la familia, ¿no? Vale, pues nada, gente, pues vamos a probar esto y bueno, pues ya está, pues nada, como siempre digo, si os ha gustado el vídeo, le hagan a echar like con sus culitos a esas cositas y nada, nos vemos en el próximo vídeo, hasta luego.